Hola, hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo el profesor Gilmer, profesor de computación. Vamos con las clases virtuales. En esta ocasión vamos a la clase número 5, que es la unidad 2 de Photoshop. Y el tema de hoy va a ser trabajar con máscaras. Vamos a trabajar el efecto, el uso de máscaras en Photoshop. A ver, las máscaras cumplen un papel muy importante en lo que es en la parte de los diseños. Y Photoshop nos ofrece tres tipos de máscara. Uno es la máscara de capas, otro viene a ser la máscara de recorte y tenemos uno, la parte de la máscara de texto. A ver, analizamos esto. La máscara de capa nos permite, digamos, hacer una simulación. Si ustedes ven estas dos imágenes, vean la diferencia. Y haciendo una opción de máscara de capa, podemos crearlo de esta manera, una combinación. ¿Ok? En una máscara de recorte, necesariamente necesitamos una forma. Anteriormente estuvo una imagen de un paisaje, tal como se muestra acá, y se ha adaptado dentro de una forma. Lo que viene a ser es la máscara de recorte. Y la máscara de texto es obviamente lo mismo, ¿ya? Pero lo que hace es rellenar el contenido, ¿bien? Se ha escrito marca pero y se ha rellenado con la misma imagen. Eso viene a ser la máscara de texto. ¿Ok? Lo que vamos a hacer primero en esta parte, vamos a dejarlo con una máscara de capa. ¿Ok? Para eso vamos a hacer una imagen. Vamos a abrir esta imagen de la catedral. Lo vamos a tener que hacer en un duplicado. Y lo vamos a agregar costadito. Obviamente vamos a tener que utilizar la herramienta de selección. ¿Ya? Luego de hacer un duplicado, vamos a aplicar una máscara para poder quitar ciertos puntos de la imagen. Para que sea una imagen casi real. ¿Ok? Acto seguido vamos a ir a algunos puntitos. Vamos a ir viendo ya detalladamente. ¿Ya? Para que quede de esta manera. ¿Ya chicos? Empezamos. Bien, desde el programa Photoshop vamos a tener que abrir la imagen. Para eso ustedes ya deberían haber instalado la imagen de la plataforma. ¿Ya? Bueno, yo lo voy a abrir. Lo tengo ya guardado acá en mi computadora. Ahí está, la catedral. Abrimos la catedral. ¿Ok? Tenemos esta imagen principal. Entonces, siempre no soy bien trabajado con las capas. Lo primero que voy a hacer es quitar el fondo, el candadito y vamos a poner que el nombre que se llame catedral. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer primero. Catedral. Ya está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a duplicar esas dos de acá. Para eso vamos a usar la herramienta marco rectangular. Selecciono y voy a tener que clicselo con cuidado. Si lo hace mal, clic fuera. No hay problema. Pueden hacerlo otra vez. Ahí. De esta manera. Más o menos, voy a coger hasta la mitad. Hasta acá. Vamos a ponerlo hasta ahí. Porque lo que pasa es no trabajarlo con las personas. Aunque puedo hacerlo con todo. No hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a hacerlo en todo paso hasta la mitad para que cubra la otra parte porque está la otra parte de la puerta. Hasta ahí. A ver, acá yo truco. Lo tradicional es control C y control V. ¿Ya? Pero vamos a hacer un práctico, algún comando más práctico. Algo simple. ¿Ya? Van a presionar el comando control J. ¿Ok? Presiono control J y vean que se ha duplicado en una capa nueva. ¿Ok? Control J, recuerden. Entonces, con la primera herramienta de selección, vamos a mover. Lo colocamos más o menos ahí para que encaje a la puerta. Ahí. Un aproximado. A ver, hasta ahí. Ya está. Que encaje. Utilizando teclas direccionales puedes adaptarlo. En la parte superior hay que fijarse que encaje bien. Ahí está. Muy bien. Una vez hecho esto de acá, chicos, lo que vamos a hacer es activar la caspa. La máscara, mejor dicho. ¿Ya? La máscara de capa. Entonces, para ello podemos hacer dos cosas. Podemos activar esto de acá, en la parte inferior. Ahí hay máscara de capa. Es una opción. O en todo caso, podemos ir de frente a la ficha capa. Buscamos máscara de capa y ponemos la opción donde dice descubrir todo. ¿Ya? Presiona y ya se activó una máscara. Miren. Tenemos esta máscara de acá. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es la máscara no permite, digamos, este... realizar acciones, pero con la condición que tú lo puedas volver a modificar o lo puedas restaurar. Entonces, una vez hecho esto de acá, vamos a acercarnos un poquito y vamos a hacer la herramienta, miren, guardador. Vamos a hacer el guardadorcito. Vamos a hacer eso tal vez. Debe estar activo esto de acá ya, la máscara de capa. Y para el guardador debe estar siempre con máscara cuando trabajamos, debe haber tus colores. Negro y blanco. Nada más. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Entonces, si está al revés, van a presionar la letra X para poder invertirlo. ¿Ya? Que esté negro delante. Entonces, con el guardador, cuidadosamente hay que acercarnos y vamos a ir quitando ciertos puntos que no van. Por ejemplo, esto de acá. Vamos a quitar esta parte de acá. Hay que buscar siempre el tamaño adecuado, difuminado, difuso, para que sea más bonito. Entonces, mira, puedo quitar acá. A ver, si pasa eso, presiono la X y invierto. Miren, debe estar blanco delante. Mira. Voy quitando esto. Todo ese sector de acá. Que quede solamente esto. Ahí. Con cuidado. Miren, para que sea un efecto de difuminado. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Mira. Entonces, mira lo que está sucediendo en las capas. Se está pintando. Algo así como un efecto de pintura. Yo puedo restablecer. Invierto el color. Mira. Negro delante. Y yo lo puedo restablecer en lo que yo he eliminado. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de trabajar con la máscara de capa. Entonces, continuamos. Invierto con la X. Y voy a seguir adaptando toda esta parte de acá. Con cuidado. Ahí. En este sector quitamos. Todo este sector de acá. Ahí está. Más o menos por ahí. Por acá un poquito. Difuminado para que sea un efecto de simulación. Ahí. Para que fuese. Mira. Acá hay un poquito que no me gusta. Entonces, puedo cambiar con la X. Voy a restablecer. Esa parte. Y también lo voy a poner esto. Ahí está. Mejor así. Para que quede así. Ya está. Control menos. Y vean. Algo práctico. Le hemos duplicado. ¿Ok? Ok. Fácilmente. Algo simple y sencillo de cómo trabajar con las máscaras. Ok, chicos. Una vez terminado lo podemos guardar. ¿Ya? Archivo. Guardar como. ¿Ya? No se olviden el formato. BNG. Para hacer el guardado tradicional. Guardamos. Y OK. Y ya está. Fácil y práctico. Bien. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a hacer otro. Vamos a abrir archivo. Abrir. Y ya. Y abrir. De modo tradicional. Ustedes deben tener tres imágenes a ver descargado de la plataforma. ¿Ok? A ver. Acá está. Ya está. Acá está. Abrimos la imagen del bosque. ¿Ok? Vamos a abrir este. A ver. Creo que no es esto. Vamos a abrir otra imagen. Si no me equivoco. A ver. Un momentito. A ver. ¿Dónde está? Paisaje. Ok. Paisaje. Practica 2. Vamos a abrir ya. Archivo. Abrir. Buscamos ahora. Practica 2. Lo tengo guardado acá. Practica 2. Necesito. Creo que está esto. Ahí está. Esto de acá. Si me equivoco. Viene a ser esto de acá. Ya. Abrimos esas dos imágenes. Muy bien. Tenemos dos imágenes. Lo que vamos a hacer es ponerle a un bloque. Ok. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Ventana. Organizador. Ponemos en vertical dos hojas. Me queda de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es jalar. ¿Ok? Siempre con la primera herramienta de selección. Vamos a dejarlo con dos imágenes. Cómo funciona. Ok. Entonces, jalamos esto hacia acá. Ya. Ya. Vamos a jalar un poquito. Ya está. Cefamos esto. Y nos quedamos netamente con esto. Vamos a agrandarlo completo. ¿Ya? ¿Me parece? Ahí. Más o menos control T. Si no, en todo caso. Vamos a ir a Sematransformación. Ahí. Hacemos un Enter. Ya está. El diseño. Ok. Entonces, vamos a agregar una máscara. ¿Cómo hacemos? Capa. Máscara de capa. Descubrir todas. Ahí está. Ok. Normalmente, a una persona lo hacen con degradado. Nosotros lo vamos a hacer con la herramienta. Vamos a aplicarlo con degradado. Otra forma. ¿Ya, chicos? Para eso, vamos a usar el degradado que está acá. Ahí se puede hacer con borrador, pero vamos a hacerlo con degradado. Miren. Selecciono el degradado. Pero el degradado solamente debe estar en blanco y negro. ¿De acuerdo? Deben buscar que el degradado sea en blanco y negro, tal como muestra ahí. Ok. Y mira. Puedo hacer esto. Jalo. Y vean. ¿Se dan cuenta? De esta manera puedo hacer un efecto de simulación. O un efecto de difuminado, difuso. ¿Ya? No se olviden que el degradado debe estar así. Blanco y negro. Si pones otro se va a pintar. ¿Ya? Puedes variar también el estilo degradado. Miren. Vamos a jalarlo acá. Ahí está. Mitad y mitad. De esta manera. Algo simple y sencillo. Vamos a hacer que quede así. Ahí está. Creo que ahí se ve mejor. ¿Ya chicos? De esta manera ustedes van a tener que trabajar. Trabajando con los estilos. ¿Ya? Y lo guardan al final. Bien chicos. Ahora. Este. Ustedes van a trabajar por favor la sesión 5. Que va a corresponder a la página 36. Y la página 37. Nada más. ¿Ok? En la primera parte chicos. Me van a marcar. Les responde las preguntas. En la segunda. Ustedes van a trabajar. Básicamente este diseño. Del paisaje que acabo de hacer. ¿Ok? Esa parte. Esta opción no dice crear máscara de texto. Está bien. Está pendiente. Lo vamos a hacer luego. ¿Ya? Pues ustedes van a trabajar dos diseños. Esta imagen de acá. Y la anterior que hemos hecho. Es la catedral. Esas dos imágenes. Me van a tener que trabajar. Conjuntamente. Con esta página 36. Me tienen que presentar. ¿Ya chicos? Nos vemos. Hasta la siguiente clase. Cuídense. Chau chau.